Bien, procedemos de inmediato a dar la bienvenida a los protagonistas de la noche, a los candidatos a senadores por el Distrito Nacional. Bienvenidos y buenas noches a ambos. Según el reglamento cuentan con dos minutos de introducción y tiene la primera palabra el candidato Fernández. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, dominicanos y dominicanas. Buenas noches, capitaleños. Un saludo especial para los organizadores de este debate, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Un saludo para usted, doctor Moreno, así como para el público presente y, por supuesto, a los dominicanos que sintonizan este debate a través de la televisión. Mi nombre es Omar Fernández, soy actual diputado al Congreso y esta noche me presento ante ustedes como candidato a senador de este Distrito Nacional. Albergo la esperanza de que, con mucha altura y respeto, podamos dar la posibilidad de que los dominicanos puedan contrastar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros proyectos y nuestra visión de lo que debería ser el rumbo de la capital a partir del próximo 16 de agosto. Pero, sobre todo, que le demos un por qué y para qué queremos llegar al Senado de la República para que la gente vaya realmente edificada y con criterio a la hora de ejercer su voto este próximo 19 de mayo. Problemas acuciantes y urgentes, poco tiempo para presentar respuestas realmente decisivas, pero albergo la esperanza, sobre todo, de que la gente comprenda que no hay forma de representar bien lo que no se conoce bien. Por eso me ocupé de estar muy presente los pasados cuatro años y me preparé muy bien para ser el próximo senador de la capital. Así que le pido a la gente que ponga mucha atención sobre los temas que estaremos discutiendo esta noche y, sobre todo, para que comprendan cómo juntos lograremos construir la capital que queremos y nos merecemos. Muchas gracias. Candidato Moreno. Y hoy vivimos un momento crucial en la República Dominicana, fundamentalmente para ti, ciudadano y ciudadana, que en el 2020 tomaste la decisión de elegir a Luis Abinader como Presidente de la República y esa decisión implicó que se iniciara en el país un proceso de cambio, que se iniciara un gobierno que ha fortalecido la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento también de la institucionalidad democrática. Yo soy Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional y me propongo desde el Senado de la República trabajar para profundizar el proceso de cambio que ha iniciado el Presidente Luis Abinader y que ha caracterizado esta época y que ha supuesto además una ruptura con los 16 años de gobiernos corruptos, de impunidad y de también secuestro de la institucionalidad democrática. Pero para hacer ese proceso necesito que trabajemos juntos, tú, ciudadano de la capital, ciudadano del país, para que construyamos juntos esa República Dominicana, soberana, democrática, próspera, participativa, que todos aspiramos vivir. Muchas gracias. Vamos a comenzar de inmediato este debate con la primera pregunta dirigida al candidato Guillermo Moreno. Bueno, es un tema pendiente por desarrollar y ejecutar aquí en República Dominicana. El Código Penal contempla actualmente crímenes y delitos cuyas penas han sido sujetos de críticas a nivel social. Si le pidieran elegir dos crímenes o delitos para reforzar su régimen de consecuencia, ¿cuáles serían y cuál es la pena máxima que usted estaría sugiriendo? Desde el Senado de la República puedo señalarle al país que voy a trabajar desde el primer día enfocado en que efectivamente tengamos un nuevo Código Penal. Porque resulta que en nuestro país hay una fuente de impunidad porque hay muchos delitos y crímenes que no están tipificados en el Código Actual. Y eso es una fuente de impunidad y eso tenemos que terminarlo. Y por eso es necesario entonces que nos concentremos en sacar este Código Penal contemporáneo nuevo. Delitos, crímenes como el sicariato, crímenes como el feminicidio, crímenes como echarle ácido del diablo. Ninguno de estos delitos que son tan comunes es tan tipificado y eso hace que muchos de ellos sean juzgados por asimilación de otros crímenes. Gracias, Guillermo Moreno. Candidato Fernández. Bien, hoy partimos de una lamentable realidad en República Dominicana y es el hecho de que tenemos un Código Penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Evidentemente eso no puede ser. Y como miembro de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados que trabajó una y otra y otra vez esa pieza tan anhelada por el pueblo dominicano y que sigue siendo un deber de este Congreso Nacional que le entregue al pueblo dominicano un código como se lo merece, le diría que de las principales tipificaciones, más de 70 trabajamos en su momento, que contemplan justamente el tema del cúmulo de penas, ácido del diablo, sicariato, feminicidios, violencia contra la mujer, delitos informáticos y electrónicos y por supuesto la corrupción administrativa. De manera que albergo yo la esperanza de que la voluntad política se imponga o en la Cámara de Diputados o próximamente en el Senado para que cumplamos con ese deber que tenemos con el pueblo de entregar un Código Penal como se merecen los dominicanos. Muchas gracias. Gracias, candidato Fernández. Vamos a iniciar con la segunda ronda de preguntas. Y dice así. Muchas personas han criticado el Código Procesal Penal alegando que presenta obstáculos para la persecución de los crímenes y delitos, favoreciendo la delincuencia y la impunidad. ¿Entiende que se requiere una reforma de este código para mejorar los mecanismos de combate de la criminalidad? Cualquier reforma que se le pudiese dar al Código de Procedimiento Penal en aras de que podamos fortalecer justamente la penalización de los delitos en República Dominicana, por supuesto que contará con el favor nuestro en la Cámara de Diputados o próximamente en el Senado de la República. Pero en todo caso me parece que lo que realmente urge es una nueva pieza respecto al Código Penal. Un código, como decía hace un momento, ya bastante desfasado, más de 70 o 80 tipos de penales nuevos que necesita en este momento y que aún sigue siendo una deuda pendiente con este pueblo dominicano. De manera que, por supuesto, que toda legislación que requiera del apoyo nuestro, del consenso necesario y sobre todo que en la discusión dejemos a un lado partidos, banderas y colores y entendamos la necesidad de darle buena seguridad a los dominicanos. Porque no será sino cuando se entienda las penas que tocan a cada delito que empezaremos a ayudar a que se disuadir ese comportamiento de cara al futuro. Nosotros necesitamos ciertamente introducir modificaciones importantes en el Código Procesal Penal. Y una de esas modificaciones es precisamente redefinir un nuevo estatus para la víctima, para darle protección y para darle representación. ¿Por qué las víctimas están invisibilizadas en todo lo que es el hecho criminal? Muchos de ustedes que me ven desde sus casas, cuando son víctimas no se molestan ni ir a denunciar porque han perdido la fe en que puedan ser escuchados o que puedan ser restituidos en sus derechos. Y necesitamos precisamente una legislación que proteja a las víctimas, que les dé el derecho de acceso a la justicia. A ti mujer que eres víctima normalmente de violencia y a los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia. Hay que resituar a la víctima en el Código Procesal Penal. Muchas gracias y continuamos con el candidato Moreno. Ahora pasamos a otro tópico muy importante, el ámbito económico. Cuando llegue a sus manos una propuesta de reforma fiscal integral, ¿qué medidas contempla o podría contemplar dicha reforma para proteger a las familias más vulnerables y garantizar así la sostenibilidad de los sectores productivos? Nosotros estamos seguros que se hará en el futuro inmediato una reforma fiscal que deberá ser integral. La clave de esto está en que tenemos que aumentar el fondo tributario, el aporte, el crecimiento de los tributos sin embargo, sin nuevos impuestos. Y para eso vamos a necesitar de que adoptar medidas como mejorar la recaudación frente a la evasión fiscal. Pero vamos a necesitar también todo, enfrentar la retención indebida del ITEVIS. Vamos a tener que revisar todos los subsidios y vamos a tener también que trabajar a fondo una mejoría en la calidad del gasto. Y con esto vamos a poder elevar la carga tributaria en la República Dominicana sin aumentar los impuestos. Candidato Fernández. Muy bien, pienso que más que reforma fiscal se debe hablar de un pacto fiscal, como manda la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12. La misma en cuya redacción habla de que debe darse un consenso entre las fuerzas políticas, políticas, nacionales y económicas. Pero previo a ver de la conveniencia o no de una reforma fiscal que eventualmente se hablaría en el Congreso Nacional, creo que tenemos que ver algunos temas que son más urgentes. Racionalización del gasto público, reciprocidad, como manda nuestra Constitución, entre lo que aportan los dominicanos que pagan sus impuestos y cómo le devuelve el Estado en servicios, la indexación por inflación, que no se aplica desde hace años para los trabajadores que tienen que pagar sus impuestos sobre la renta, la altísima evasión que tenemos en la República Dominicana, y ni hablar de la alta tasa de informalidad que también tenemos que empujar en ese sentido. En todo caso, si aún así se insiste en este momento en enviar al Congreso Nacional una reforma fiscal para que sea discutida por los legisladores, por supuesto que nos tendrá de frente ante cualquier impuesto que quisiera agravar aún más una clase media que ya no aguante un impuesto más en un momento tan complejo como este. Muchas gracias. Continuamos en el ámbito económico y esta próxima pregunta... Quisiera... En el ámbito económico que se le impone a las MIPIMES, todo lo que es este impuesto que se le impone a las MIPIMES, que las descapitaliza mensualmente con el anticipo, nosotros vamos a propunar para su eliminación. Adelante, candidato Fernández. Sí, bueno, en el caso de la reforma al Código Tributario en su artículo 3.14 respecto al anticipo, ya está cubierto, doctor Moreno. Hace unos días estuvimos solicitando o más bien depositando del Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reformar el Código Tributario en su artículo 3.14 para que en el caso de los microempresarios, empresas que tienen 10 empleados o menos, ya no paguen más anticipos y en el caso de los pequeños y medianos que se le calculen sus anticipos en base a sus impuestos pagados en el ejercicio anterior. Eso creo que generará más empleos y más riqueza para los capitaleños y los dominicanos en sentido general. Muchas gracias. Nosotros somos partidarios de la eliminación del anticipo a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. ¿Por qué creemos que cuando se aumente en el pacto fiscal la recaudación tributaria quedarán cubiertos lo que aportan estas MIPIMES en relación al anticipo? Y sobre todo hay que eliminarla porque todos los meses las MIPIMES son descapitalizadas porque tienen que avanzar una partida por vía del anticipo que realmente no le permite el crecimiento. ¿Contraréplica, Omar? Vamos a continuar entonces en el ámbito económico y la pregunta es de los dos subsectores que componen la producción de alimentos el sector agrícola según el Banco Central es el que más ha aportado desde el 2019 al 2023 al Producto Interno Bruto. Su importancia económica es esencial para el desarrollo del país y para la seguridad alimentaria de los dominicanos. En este sentido ¿cuál es su propuesta para legislar a favor de los productores agrícolas nacionales para aumentar la productividad local y la competitividad internacional de nuestros productores? ¿Candidato Fernández? Claro. Bueno, justamente el proyecto del que acabo de hablar también impacta a los emprendedores en términos de sus compañías que tienen que ver con el sector agrícola. El que podamos abrir la oportunidad de que microempresarios pequeños empresarios y medianos empresarios que les doy un dato interesantísimo cerca del 90% de lo que recauda el Estado fruto de los anticipos lo aportan apenas el 5% de las empresas que son las grandes contribuyentes y en el caso de las micro, pequeñas y medianas aportan apenas el 10% y son el 95% de las empresas que pagan sus anticipos. De manera que lo que estamos planteando es robustecer y permitir que nazcan nuevos emprendimientos que florezcan nuevos empleos que puedan generar nuevas riquezas y que eso de alguna manera se traduzca en desarrollo para el campo dominicano. Que al campo le vaya bien significa que a la ciudad le vaya bien porque aquí justamente consumimos esos alimentos que se producen con manos dominicanas en los campos de nuestro país. El principal reto que tiene nuestro país en este momento en el tema agropecuario y específicamente agrícola es la entrada en vigencia el 1 de enero del 2025 del Dere Kafka en relación al arroz. El presidente de la República Luis Abinader se ha comprometido frente a la Nación y nosotros tenemos que respaldarle para buscarle una salida que permita que precisamente los productores de arroz dominicanos no vayan a la quiebra. Resulta que la producción de arroz es la más extendida en la República Dominicana. Los productores de arroz que me están escuchando saben que en 21 provincias de este país se produce ese importante cereal además de que es una parte fundamental de la alimentación cotidiana de los dominicanos. Estaremos desde el Congreso desde el Senado defendiendo a los productores de arroz para que puedan resistir y puedan permanecer en el campo dominicano. Muchas gracias candidato Guillermo y vamos a continuar también con usted en la siguiente pregunta durante más de 15 años se ha debatido una reforma al código laboral tomando esto en cuenta y las barreras que se han puesto de relevancia. ¿Cuál es su postura acerca de la cesantía? nosotros creemos que toda reforma que es necesaria hacer al código laboral debe hacerse para flexibilizar la jornada de trabajo para introducir nuevas modalidades que las nuevas tecnologías hoy imponen en la relación laboral como es el teletrabajo como es también el trabajo desde el hogar como es también regularizar el trabajo doméstico como es también introducir en el código de trabajo el primer empleo que deben tener oportunidad todos nuestros jóvenes. Ahora bien la cesantía laboral no debe ser tocada la cesantía laboral debe permanecer como un derecho como una garantía como algo que protege al trabajador al momento en el cual se rescinde el contrato de trabajo. Candidato Fernández ¿su respuesta? Claro que sí bueno primero precisar que tenemos hoy un código laboral que data del 1992 ya cumple 32 años pero además creo que ha cumplido con su objetivo para el cual fue concebido según su época y es por eso que en el marco de la discusión de una reforma al código laboral debe darse primero tratarse sobre dos ejes fundamentales la innovación y la tecnología nuevas formas de trabajo sin duda que tenemos al día de hoy trabajo desde casa el teletrabajo responsabilidad parental compartida horarios flexibles semanas laborales reducidas y otras figuras que podemos ver incluso en otros países que perfectamente podrían ser aplicadas acá en la República Dominicana lo que sin duda creo es que tenemos que igualmente impulsar el que se formalicen más dominicanos pero sobre todo poner en el eje central de la conversación el que ningún derecho adquirido que tengan los trabajadores dominicanos no solo porque así lo manda nuestra legislación sino también tratados internacionales puede ser de ninguna manera vulnerado todo lo que vaya en favor de los trabajadores dominicanos nos tendrá a su favor en el Congreso de la República pero sería pero sería bueno saber si efectivamente está de acuerdo o no está de acuerdo con la eliminación de la cesantía laboral que es una de las discusiones que ha habido en el país nosotros hemos dicho que efectivamente nos oponemos a que se ha eliminado la cesantía laboral y en los avances que se han hecho en los sectores ya todos los sectores se han puesto de acuerdo en no eliminar la cesantía laboral pero me gustaría conocer cuál es la posición específica y clara precisa sobre ese tema candidato Fernández claro que sí si quedó alguna confusión hablaba yo que de los derechos adquiridos de los trabajadores no deben eliminarse bajo ningún concepto un derecho adquirido es justamente la cesantía por lo que evidentemente cuenta con nuestro respaldo el que se mantenga la cesantía para los trabajadores vamos a continuar entonces con la próxima pregunta también ¿de qué forma una reforma al código laboral podría promover la creación de más y mejores empleos para aquellos jóvenes que aún no han logrado insertarse al mercado laboral o que trabajan en la informalidad iniciamos con usted candidato Fernández claro que sí bueno justamente hablaba de eso hace un momento cuando conversábamos sobre las nuevas modalidades de trabajo hablamos del teletrabajo trabajo desde casa horarios flexibles semanas laborales reducidas y el emprendimiento en sentido general por eso creo que una reforma al código laboral como bien explicaba también hace unos minutos se hace imprescindible 32 años de edad incluso tiene mi edad y creo que ya va cumpliendo sus años por lo que en el momento en que fue concebida creo que cumplía su rol pero ya hoy tenemos que pensar en un código que ponga en el eje central de la conversación la innovación y la tecnología eso creo que permitirá crear nuevos empleos nuevos emprendimientos y sobre todo nuevas riquezas para que la República Dominicana y sus jóvenes obviamente también puedan avanzar en la vida y echar hacia adelante efectivamente el código laboral debe ser reformado para que pueda ser adaptado a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos pero de manera específica el código laboral debe contemplar modalidades de trabajo que hoy día están insertadas en la cotidianidad de nuestra sociedad y que los jóvenes que me están viendo saben que pueden y tienen ahora y deben tener mejores mecanismos de protección sobre todo en lo que se refiere al teletrabajo al trabajo desde el hogar y sobre todo impulsar posibilitar el impulso del emprendimiento que permita insertar a nuestro trabajador a nuestros emprendedores también en la economía mundial que los haga más competitivo de tal suerte que tengan también esas opciones para poder desarrollar sus ideas y sus capacidades candidato Fernández alguna réplica si complementar con que también creo que debería contemplarse el tema de los contratos de trabajo incluso deportivos economía naranja industria creativa en fin son cosas que tenemos que tomar en consideración a la hora de abordar la reforma del nuevo código laboral quiero observar que también en la reforma del código de trabajo debiera debemos incluir un apartado para incorporar el primer empleo para nuestros jóvenes para esos jóvenes que nos están siguiendo desde su casa es muy importante que tengan la protección para tener una primera oportunidad una primera experiencia y eso es abrirle ventanas eso es abrirle esperanza a nuestros jóvenes de poder acceder al empleo formal si no hay más réplicas entonces continuamos con el candidato Moreno y un tema muy importante la Cámara de Cuentas esta entidad enfrenta retos y desafíos de cara a la legislación vigente y en cuanto a su rol de fiscalizador del Estado ¿cuál es su posición o su opinión mejor dicho del modelo de designación y gestión de la Cámara de Cuentas favorecería a usted una modificación legislativa a los fines de mejorar los niveles de gestión y fiscalización de ese organismo? La verdad es que la experiencia que hemos acumulado durante las últimas décadas respecto de la Cámara de Cuentas deja pendiente un vacío de que algo no funciona adecuadamente y eso entonces requiere que efectivamente y lo haremos desde el Senado nos dispondremos y trabajaremos para revisar esta ley que nos permita hacer de la Cámara de Cuentas lo que verdaderamente es un mecanismo de control externo del uso de los recursos públicos en el Estado y para eso necesitamos que efectivamente la ley cree los mecanismos que permitan que la Cámara pueda funcionar pero que además tengan los mecanismos las garras para poder hacer de manera efectiva el trabajo que le designa la Constitución que debe realizar la Cámara de Cuentas ¿Candidato Fernández? Bueno le diría que en cuanto a la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas me parece adecuado el hecho de que se presenten ternas ante el Congreso Nacional para que en base al equilibrio y el consenso allí pues se puedan designar las ternas y sobre todo escogerlas sin embargo de ahí creo que sale la importancia y la conversación de que hay un buen equilibrio y contrapeso en el Congreso Nacional no es sino cuando lo tenemos que evitamos justamente la situación que tenemos al día de hoy con una Cámara de Cuentas realmente inoperante una Cámara de Cuentas que hace tiempo ya que pasó por un escándalo y que lamentablemente no se entiende bien en que ha terminado aquello por lo que creo que se hace imperante repito la discusión sobre un Congreso Nacional un Senado de la República realmente equilibrado con buen contrapeso que logre consensos importantes y que entienda la necesidad de que a la hora de escoger ternas sea una ternas realmente equilibrada y que represente bien a todos los dominicanos en un órgano de control constitucional tan importante como lo es la Cámara de Cuentas la Cámara de Cuentas sus problemas no están derivados no se no comenzaron en esta gestión es una problemática que venimos arrastrando incluso recordemos que hubo una época en la cual incluso una Cámara de Cuentas fue sometida a un juicio político el último juicio político que se realizó en la República Dominicana fue precisamente a una Cámara de Cuentas y es por eso que mi compromiso es trabajar desde el Senado para revisar la ley y para hacer de esta ley el mecanismo que esté a la altura de las funciones que tiene una Cámara de Cuentas en el control externo de los recursos públicos pasamos al siguiente pasamos al siguiente tema la educación no podía faltar esta noche iniciamos con esta pregunta ante la revisión de la ley de educación superior del año 2001 de qué forma garantizaría que se implementen medidas tendentes a mejorar la calidad de la oferta académica de las universidades a nivel nacional iniciamos con usted candidato Fernández y bueno en el marco de la discusión de una posible reforma la ley general de educación ahora hablamos de las tandas extendidas en las escuelas públicas previo a referirme a las universidades y pienso que un espacio que ha servido hoy para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela para que no estén en la casa creo que debería utilizarse ese espacio para aplicar el método de enseñanza STEAM ciencias tecnologías ingenierías matemáticas complementado con arte y cultura creo importante que los jóvenes aprendan de cine de teatro de actuación de música de instrumentos musicales educación vial que es una de mis propuestas también educación financiera y por supuesto rescatar la moral y cívica que tanta falta hace en este momento eso sí yo creo que ayudaría a que nuestros jóvenes se preparen no solamente para enfrentar bien los retos del presente sino para navegar también con eficiencia hacia la economía del futuro esa es la visión que tenemos respecto al tema de la posible reforma a la ley general de educación y es nuestra visión que tenemos respecto a lo que deberían ser las tandas extendidas en las escuelas públicas candidato Moreno sin dudas sin dudas hay que reorientar la inversión del 4% del Producto Interno Bruto precisamente para nosotros poder alcanzar la meta de una educación de mayor calidad y para eso tenemos que universalizar la educación en la primera infancia tenemos que convertir los liceos secundarios en liceos politécnicos tenemos que invertir también de ese 4% de manera progresiva mayores recursos en mejorar la formación de los docentes y tenemos también que dar el paso atrevido pero el paso al fin de apostar por una educación bilingüe que permita que nuestros jóvenes al salir del bachillerato además de dominar la lengua materna también tengan el dominio como segunda lengua del inglés vamos a continuar en ese mismo tenor en el ámbito educación considerando los resultados PISA donde República Dominicana aún se mantiene en posición de desventaja comparado con otros países de la región con una puntuación de un 70 de 80 de 81 países ¿cuáles serán sus propuestas legislativas para mejorar la formación de maestros y la calidad de la enseñanza de los estudiantes en el sistema público? Acabo de señalar precisamente la necesidad de reorientar la inversión que se está haciendo actualmente y desde hace ya más de una década del 4% del Producto Interno Bruto y una de esas áreas en las cuales hay que hacer un esfuerzo particular es en la formación de los docentes pero evidentemente también mejorando de manera progresiva sus condiciones laborales y uno de los aspectos en los cuales tendremos que también trabajar con nuestros docentes son en esos dos extremos en los cuales creo que hay que hacer un énfasis especial para mejorar la calidad que es la puerta de entrada que es la educación en la primera infancia necesitamos entonces los maestros preparados los docentes para trabajar nuestros niños de 2 a 5 años pero también necesitamos los maestros que van a trabajar en los politécnicos que van a permitir que nuestros jóvenes salgan formados con una mayor definición vocacional candidato Fernández bueno le diría que parece me parece que existe una especie de consenso nacional respecto del 4% que hoy se invierte en educación que el dinero da bastante bien estamos hablando de que como hoy anda la economía representa casi 300 mil millones de pesos al año lo que parecería es que como que no existe un plan claro en que se invierte en todo caso estoy de acuerdo con una correcta formación de los maestros que sean verdaderos pedagogos que ayuden sobre todo a los niños en la buena comprensión de lo que se leen porque lo que sucede al día de hoy es que saben lo que leen pero no comprenden lo que están leyendo de manera que aplicar también el método de enseñanza STEAM no solamente a los estudiantes también a los maestros para su propia formación como pedagogos sin duda que ayudaría a que tengamos maestros formados en ciencias tecnologías ingenierías y matemáticas complementado con arte y cultura que sí que ayudaría que mejoremos bastante la calidad de la educación en República Dominicana ¿Pero he hecho más réplica? Lo que quisiera comentar es que me agrada que efectivamente nuestro contendor esté asumiendo el 4% porque el candidato presidencial de su partido originalmente hizo una gran oposición precisamente a la inversión del 4% del Producto Interno Bruto podemos discutir esa inversión hoy en si hay que reorientarlo o no pero la trascendencia que tiene evidentemente la sociedad dominicana ha tenido que valorarlo que era necesario invertir más en la educación ¿Contra la réplica? Sí Sí, bueno rápidamente ya imaginaba yo que el doctor Moreno en algún momento mencionaría a mi padre era obvio simplemente decirle que si se quería anotar a un debate presidencial se anotaba para el miércoles y no para hoy que debate contra un candidato a la senaduría pero en todo caso sí recordar que en el 2004 recibimos la inversión en educación en un 1.2 respecto al Producto Interno Bruto y lo entregamos en un 2.7 el 4% es una conquista ciudadana no nos hemos opuesto jamás por el contrario una buena inversión en calidad es importante pero quedó claro en el tiempo que no había una relación directa entre la calidad del gasto y el monto que se invierte en dicha educación yo pienso que debemos aclarar yo he hecho alusión al candidato presidencial del partido que lo postula a él como senador entre otros no he hecho alusión a sus relaciones paternales ahora bien si eso es malo que le mencionemos su candidato presidencial entonces ya eso es otra cuestión eso en mi caso no hay ningún problema que puedan mencionar el candidato presidencial del partido o de los partidos a los cuales yo estoy postulando como senador continuamos vámonos con la pregunta número 10 nada más y nada menos sobre el tema de seguridad ciudadana en un mundo cada vez más interconectado ¿cómo piensa que se debería integrar la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la seguridad ciudadana y la prevención del crimen? vamos a iniciar con usted candidato Fernández muchas gracias en mi caso el segundo proyecto de ley que sometí en la Cámara de Diputados es uno que busca crear el primer centro nacional de criminología eso para dar una mirada a la inseguridad desde la prevención del delito y no desde la persecución y represión en lo que ya somos moderadamente buenos y debo decir que tengo una muy profunda coincidencia con el doctor Moreno cuando hace unos días en un espacio en un spot de televisión bastante bien logrado ilustraba muy bien como las niñas en la República Dominicana tienen temor a que sus madres caminen en las calles porque pueden ser atracadas y en ese sentido lo que propongo con este centro nacional de criminología que es una ciencia que va de la mano de la psiquiatría de la psicología y de la sociología es justamente entender el comportamiento delictivo de la gente ir al origen del asunto porque la gente delinque para ayudar a disuadir ese comportamiento de cara al futuro es una legislación que espera por el consenso de todos los legisladores de todos los partidos para que de una vez por todas podamos tener mejor seguridad en la República Dominicana Candidato Moreno Hoy día no es posible pensar en aumentar la seguridad ciudadana sin la intervención de todas las nuevas técnicas de información y todos los mecanismos tecnológicos que se han desarrollado que facilitan que facilitan en la identificación el seguimiento precisamente a una delincuencia que también hace uso permanente de los medios tecnológicos y que también la utiliza como un recurso para delinquir y por eso vemos como también en los bancos y en los cajeros también la delincuencia interviene es decir que hoy necesitamos y es uno de los aspectos que vamos a trabajar desde el Congreso es que precisamente la reforma policial con la que nos hemos comprometido incluya precisamente el uso de la nueva tecnología y para eso formar a nuestra policía para su adecuado manejo ¿replica candidato Fernández? entonces continuamos con el siguiente tema pasamos de la seguridad ciudadana a la seguridad social y al sector salud muy importante para el país en el marco de una readecuación de la ley 87-01 que crea el sistema dominicano de seguridad social ¿cuáles serían sus propuestas para que la población mejore su salud a través de las políticas de prevención y promoción de la salud? nosotros vamos a trabajar desde el Senado voy a trabajar desde el Senado de la República políticas públicas que precisamente pongan en el centro la atención primaria y la atención primaria va a tener un impacto preventivo muy significativo en una mejoría de la calidad de la salud pero sobre todo va a permitir que se haga realidad el derecho a la salud para todos los sectores sobre todos los sectores más pobres y uno de los aspectos en los cuales voy a trabajar desde que pise el Senado es por un aumento progresivo del presupuesto de salud hasta que este pueda alcanzar hasta un 5% del Producto Interno Bruto precisamente para que se pueda hacer no solamente la atención primaria sino también muchos mecanismos de prevención de la salud candidato Fernández Sí, muchas gracias Bueno, en el marco de la discusión de una posible reforma a la ley de seguridad social me parece importante que no se deben dejar a un lado tres ejes fundamentales la solidaridad la inclusión y la sostenibilidad y en ese sentido pienso que se le debe garantizar un seguro médico adecuado a las personas cuando llegan a su edad de jubilación por supuesto un seguro que no solo se limite a dar buena cobertura sino que también de un paso más allá en el caso de las enfermedades catastróficas que son una realidad evidentemente y también en el caso de salud mental en el sentido de que garantice no solamente buena cobertura y de calidad sino que también amplíe el grupo de medicamentos al que podrían tener acceso las personas que padezcan de estas situaciones En todo caso sí creo importante también formalizar cada vez a más personas para que puedan hacer sus aportes para mejorar el sistema que termine y derive en mejores condiciones para los trabajadores que finalmente llegan a su estado de jubilación Mejor salud para los dominicanos es un compromiso que tendremos desde el Senado de la República Continuamos entonces con la próxima pregunta bajo el mismo marco y en materia de pensiones ¿Cuáles propuestas realizaría para que las pensiones garanticen tanto la calidad de vida del ciudadano como el desarrollo social? Iniciamos con el candidato Fernández Claro Justo como mencionaba hace un momento me parece importante el que pasemos de la informalidad a la formalidad que es altísima la tasa en República Dominicana y no es sino cuando personas hacen sus aportes que mejoran el sistema y que deriva finalmente en mejores pensiones y mejores jubilaciones que le garanticen dignidad a las personas a su hora de retiro a partir de la edad en la que hayan logrado retirarse pero también creo que es importante garantizar un seguro médico que le garantice sus medicamentos en el momento en que más lo necesitan justo de lo que hablaba hace un momento que va un paso más allá como decía enfermedades catastróficas salud mental y que garantice no solamente una diríamos un enfoque de atención primaria y de prevención de las enfermedades pero también que le asegure un adecuado un adecuado sistema de salud que le garantice por supuesto que estén bien atendidos en el sistema público de la República Dominicana Seguimos con el candidato Moreno Resulta que la ley 8701 estipula en su artículo 33 la necesidad de que sea revisada cada 10 años y a pesar de que es una ley del 2001 sin embargo los gobiernos precedentes no hicieron la reforma y la adecuación de la ley de seguridad social para que esta pudiera ir evolucionando conforme iban pasando los años y se iban presentando entonces las situaciones que debían ser reformadas una de las cuestiones que nosotros vamos a hacer y que voy a hacer desde el Senado de la República es precisamente impulsar la reforma de la ley de seguridad social de acuerdo a los términos de esta ley hoy día 3.5 millones de dominicanos no van a recibir ninguna pensión y los que reciban la pensión en ese sistema que tenemos aquellos que ganen unos 33 mil pesos apenas recibirán como pensión unos 13 mil pesos mensuales eso es inaceptable hay que reformar la ley y por eso voy a trabajar en esa reforma muchas gracias candidato Moreno vamos a continuar también con usted en el siguiente segmento con un cambio de pregunta un cambio de sector y ahora nos vamos con el sector eléctrico votaría a favor o en contra de una reforma que promueva la entrada de capital privado a las empresas de distribución de electricidad nosotros tenemos actualmente un pacto eléctrico que este gobierno se ocupó en el 2021 de que fuera firmado ese pacto eléctrico precisamente funciona como el marco regulatorio general y somos partidarios de que ese pacto eléctrico también desde el Senado vamos a trabajar para que sea rediseñado sobre todo porque está concebido para que el pacto eléctrico sea por 5 años y en este periodo se termine el subsidio y sin embargo la vida nos dice que 5 años es un plazo muy corto y por eso entonces vamos a impulsar que el pacto eléctrico sea extendido a un plan decenal de 10 años que permita entonces hacer mayor inversión en la infraestructura y que también permita ir eliminando las pérdidas modo de poder mantener entonces la eliminación de las pérdidas una energía eléctrica accesible para la población Cadillac Fernández Sí, bueno lo primero es comprender que el sector eléctrico es la columna vertebral para el desarrollo de cualquier nación sin embargo veo con mucha preocupación las pérdidas que se presentan en la República Dominicana desde la Cámara de Diputados he elevado la voz en varias ocasiones hablando de la decisión firme que se debe tomar respecto al déficit que hoy presenta la distribución de la energía en República Dominicana representando tan solo en el 2023 más de 800 millones de dólares pero aún más preocupante es ver las pérdidas técnicas y no técnicas que presentan las tres empresas distribuidoras de electricidad del Estado que ya superan los 1.500 millones de dólares en cuanto al subsidio que debe otorgar el Estado y eso para que se entienda mejor representa el 60% de todo el subsidio que el Estado dedica a un solo sector respecto a nivel nacional en ese sentido creo que también deberíamos explorar energías alternativas energías renovables pero por supuesto con un buen equilibrio y que jamás vaya en detrimento de la generación y distribución de las empresas que existen hoy en la República Dominicana es posible echar este país adelante pero con un sistema eléctrico robusto fuerte sostenible y que garantice energía barata para los dominicanos vámonos entonces a concluir con la última pregunta sobre un tema en el tapete la migración está a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana considerando que actualmente tiene un impacto importante en la mano de obra de diversos sectores iniciamos con usted candidato Fernández bueno en mi caso cuando fui vocero de mi bancada en la Cámara de Diputados en el año 2022 sometí una resolución ante el Congreso Nacional que buscaba la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que justamente nos pusiéramos a la orden de los demás poderes ante el creciente conflicto que ya se veía en este momento con la nación de Haití de allí incluso salieron iniciativas importantísimas como una buena remuneración e incentivos para los militares apostados en la frontera en todo caso tenemos una ley de inmigración muy clara y la verdad es que ante presiones internacionales es importante que se entienda lo que es la República Dominicana un país libre soberano e independiente que no acepte imposición de absolutamente ningún organismo extranjero ni de ninguna otra nación es por eso que debo ser enfático en que todo el que se encuentra de manera irregular en suelo dominicano de la nacionalidad que fuere alemán suizo inglés o haitiano de vuelta para su país y que pretenda regresar en un momento en que se pueden en estado regular muchas gracias candidato Moreno en esta materia lo primero que quiero puntualizar es que la divisa debe ser primero lo dominicano y en ese contexto ustedes que me escuchan desde su casa desde su hogar le quiero señalar que es necesario en materia migratoria en materia migratoria que nosotros nos preparemos para enfrentar los efectos reales que tenemos de frente ante una crisis que se desarrolla desde ya muchos años en la vecina república de Haití prepararnos para esa crisis y eso implica entonces aplicar de manera estricta endurecer la aplicación de manera estricta de las leyes de nuestra ley migratoria y también enfrentar la corrupción migratoria que se da controlar nuestra frontera y iniciar un proceso para sustituir la mano de obra extranjera en todas aquellas áreas que se ha hecho dominante por mano de obra dominicana candidato Fernández Jessica ya el distrito nacional ha tenido las diferentes visiones las diferentes posturas de los candidatos y vamos a darle un minuto para un mensaje general y así dos minutos lo han incrementado dos minutos y vamos a ceder este espacio para que ustedes tengan un mensaje final comenzamos con el candidato Moreno resulta que en el año 2020 los dominicanos tomaron una decisión trascendente al elegir a Luis Abinader como presidente el presidente Luis Abinader ha propiciado un gobierno que se ha caracterizado por un manejo honesto transparente de los recursos públicos y además además y lo es muy importante ha fortalecido la institucionalidad democrática en ese contexto nos encontramos justamente ahora en el punto medio en el punto en el cual es necesario continuar este proceso de cambio que se ha iniciado no podemos volver atrás no podemos volver a esos gobiernos de los 16 años anteriores que se caracterizaron por la corrupción la impunidad y el secuestro de la institucionalidad democrática mi trabajo en el Senado es precisamente profundizar el cambio que se ha iniciado consolidarlo trabajar para que este cambio se haga irreversible para que no tengamos nunca más que volver atrás para que fortalezcamos nuestra democracia y nuestro país y sus instituciones pero esa gran tarea no la puedo realizar solo para eso necesito el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas y particularmente de los capitaleños por eso este 19 de mayo te pido que vote por Luis Abinader para la presidencia de la república y por mi este servidor Guillermo Moreno para la senadoría del distrito nacional y no te arrepentirás candidato Fernández sus palabras de cierre muchas gracias en este momento no le quiero hablar solo a los capitaleños le quiero hablar a todos los dominicanos este debate ha servido fundamentalmente para que se comprenda nuestra visión de país pero sobre todo para que pudieran contrastar nuestras ideas y nuestras propuestas respecto a las del candidato oficialista evidentes disidencias aunque algunas coincidencias pero lo más curioso de todo es la atención que concita ya a nivel nacional esta candidatura a la senadoría de la capital de eso se encargaron ellos de darle una dimensión en la que esto se ha convertido en una especie de un todos contra uno mi visión mi filosofía más bien debe ser de que nos unamos todos para trabajar por uno el santo domingo que queremos la ciudad que soñamos y la capital que realmente anhelamos han querido hacer esta contienda electoral una especie de batalla entre los buenos contra los malos los buenos bajo su lógica por el respaldo que tiene del presidente y los malos en mi caso por el respaldo de mi candidato presidencial y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 12 honrarás a tu padre y a tu madre y tus días serán largos en esta tierra que Jehová tu Dios te da el día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público mejor dejo a la política porque esto evidentemente no ha sido para mí pero que lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia no todo en política se vale para querer ganar un cargo público en ese sentido le solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta que le acompañe no solo la energía propia de la juventud sino también cuatro años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato que juntos lograremos la capital que queremos y nos merecemos muchas gracias buenas noches y que Dios la bendiga a todos gracias a ambos enriquecedores de debate senatorial por el distrito nacional agradecemos Jim a la asociación nacional de jóvenes empresarios por permitirnos esta primera jornada de tres ya que mañana seguimos en el ámbito vicepresidencial tres distinguidas damas también estarán con nosotros en este mismo escenario así que Raquel Peña Ingrid Gómez y Zoraima Cuello estarán presentando sus propuestas claro que sí así que los invitamos a todos a mantenerse con nosotros ANGE asociación nacional de jóvenes empresarios y a través de muchos canales de televisión redes sociales transmitiendo este primer debate senatorial de Santiago y también del distrito nacional muy buenas noches bye bye gracias